El programa de formación de la AEC para residentes en cirugía endoscópica pues entra ya en su sexto año. Este año llevamos ya seis años haciendo los cursos de cirugía básica y entramos en una fase determinante porque empezamos con los cursos de cirugía laparoscópica avanzada en los que hasta hace poco solo se admitían 30 residentes. El año pasado subimos a 90 y este año queremos llegar ya a 140 residentes para formar en cirugía laparoscópica.